... Saludos y gracias por mantenerse en sintonía de Venezolana de Televisión. Frente al golpe imperialista continuado, Venezuela no se rinde. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, los gobiernos de Estados Unidos han provocado acciones hostiles en contra del pueblo venezolano. Y en una escalada de agresiones han afectado severamente nuestra economía. Su único interés, nuestras riquezas naturales. Frente a esta gran batalla, un valiente, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Soy Indira López y así comenzamos este programa especial para mostrar una cronología de la Venezuela asediada desde la Casa Blanca y cómo se ha propinado una derrota en cada batalla por parte del pueblo venezolano al imperialismo yanqui. Acompáñennos. El 11 de abril del año 2002 sorprendió a los venezolanos con lo que ahora después sería un golpe de Estado fraguado desde Washington. Era la primera acción encubierta de la Casa Blanca para derrocar al gobierno legítimo de Hugo Chávez. Confabulados, sectores de oposición convocaban a sus seguidores a intentar tomar el Palacio de Miraflores. Mientras el presidente de la República, Hugo Chávez, llamaba a la paz en cadena nacional, los medios privados partían en dos la pantalla televisiva para dar cuenta de la violencia callejera de la ultraderecha. Con un guión prefabricado, militares disidentes ganaban tiempo en la mediática internacional. Más tarde, crecía una lista de víctimas mortales y heridas por las balas de la Policía Metropolitana y de francotiradores contratados por los golpistas. La salida a la crisis, que hoy sigue vigente y sigue peor, pasa obligatoriamente por la renuncia del presidente de la República, Hugo Chávez Frío. Al anochecer, el presidente Hugo Chávez había sido secuestrado por los militares confabulados, quienes pedían su renuncia. El 12 de abril de 2002 reinó el silencio informativo y venezolana de televisión había sido clausurada por el fascismo que impuso su dictadura. El Palacio de Miraflores fue ocupado por los conspiradores y el titular de Fede Cámara de entonces era ahora un presidente de facto. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. De un plomazo borraron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, los involucrados no tomaron en cuenta al pueblo revolucionario que el 13 de abril vencía el golpe de Estado en la calle. El presidente, ¡viva Chávez! Queremos a Chávez, queremos a Chávez, queremos otra dictadura. Al pueblo venezolano y a quien pueda interesar. Yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro. Quien no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio. Para siempre, dijo Chávez Frías, el pueblo llegó a este palacio para no irse más. El pueblo venezolano y sus fuerzas armadas han escrito una nueva página. Y qué gran página para la historia venezolana a partir de este momento. El pueblo le daba al mundo entonces un ejemplo de lo que significa la democracia participativa y protagónica. El imperialismo insiste y el lunes 2 de diciembre de 2002, la derecha convoca a un paro nacional, que luego desembocaría en un paro petrolero. El sabotaje fue protagonizado por la autodenominada gente del petróleo. Trabajadores de la estatal PDVSA, al servicio de los intereses estadounidenses, buscaron paralizar a la principal industria del país. El detonante había sido la justa aplicación que Chávez pedía de los ingresos de la empresa del Estado para favorecer al pueblo y no a los intereses hegemónicos de Estados Unidos. El paro ocasionó no solo cuantiosas pérdidas a la República, sino la afectación directa a la población que vivió momentos dramáticos. La denuncia del presidente de la República por ser el principal responsable. No debemos tener dudas. El mayor costo sería la perpetuación del régimen. El paro sigue bien fortalecido. Hoy, 26 organizaciones que representan las fuerzas vivas del Estado Falcón y la Iglesia se sumaron al paro cívico nacional. Debemos preservar la poca gasolina que queda, ya que sabemos que va a haber desabastecimiento de combustible. La derecha nunca puso fin a su convocatoria a paro, que se convirtió en indefinido. El pueblo valiente y trabajador continuó generando riquezas y con patriotismo hizo que el país volviera a la normalidad. Nosotros como nómina mayor mantenemos un plan de contingencia para mantener la continuidad operativa. El mes de diciembre cuando se presentó el conflicto nos propusimos la tarea de recuperar la operación de los buques y la recuperación de la gerencia de la flota como tal. El impacto que ha tenido en el país, lo que ustedes han hecho es un impacto moral tremendo. Porque al moverse este barco, no solo moverse, descargar, cargar, volver, volver, se vino abajo todo el edificio que esta gente había construido de mentiras de que no íbamos a poder mover ni un barco. La derecha golpista no se hizo responsable de sus actos ni de las consecuencias que provocó. Allí lo teníamos, una extrema derecha herida en su propio orgullo, un presidente que nunca claudicó, Hugo Chávez, y un pueblo sabio que supo defender su petróleo y traer de vuelta la paz. Y avanzamos con esta cronología, y es que una escalada terrorista que trajo muertes, pérdidas materiales y que pretendía desconocer el voto que le dio la victoria popular al presidente Nicolás Maduro se puso en marcha el 15 de abril del año 2013. Enrique Capriles, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática y quien había sido derrotado en los comicios presidenciales, llamaba a la violencia callejera que enlutó a decenas de familias. Veamos más en el trabajo de nuestro compañero Argenis Marcano. O esto cambia o esto revienta. Luego que la presidenta del Poder Electoral, Divisay Lucena, anunciara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, Capriles, perdedor con 49,7% de los escrutinios, llamó a descargar toda su frustración en contra del resultado. Entonces a las 8 de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí, usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera, descárguela, descárguela allí. No hay derecho, por favor, no hay derecho. ¿Cómo me van a quemar la mujer así? ¿Cómo me van a quemar a mi mujer en esa forma? Este es nuestro salvajismo, carajo. Los días 14, 15 y 16 de abril, fueron víctimas de esta violencia 11 personas, entre ellos dos niños. Y lo estaban esperando y le dieron por la espalda y me lo pasaron. Nos llevó un camión, se llevaron varias personas por delante. Ustedes están viendo en este momento, funcionarios heridos. Además de actos xenofóbicos contra aquel adecto al oficialismo. Aplenta el trabajo nosotros. Nosotros somos un buen trabajo. No trabaja. No vamos sin nieve, ni de barrio, no trabajo. No vamos sin nieve, ni de barrio, no trabajo. No vamos sin nieve, ni de barrio, no trabajo. No trabajo. No sabes qué estás diciendo. No sabes qué estás diciendo. Ubicarte de la mente, amigo. Únese en la mente, amigo. No son los únicos. No son los únicos. Hay un decito los únicos. A esto también se le suma la guerra económica, el constante sabotaje eléctrico y el ataque al sector alimentario a través del acaparamiento y desabastecimiento de productos de primera necesidad. Todo esto promovido por la burguesía nacional para acabar con el legado del comandante Hugo Chávez. ¿Por qué no atienden esa evidencia que sencillamente es la necesidad de que ustedes reconozcan al otro? Nosotros los reconocemos a ustedes como seres humanos, como pensantes, como pertenecientes a un sector político. Porque si no los reconociéramos, porque si no los reconociéramos, haríamos exactamente lo que ustedes hacen, Enrique. No te hubiéramos entregado o no te hubiera entregado la institucionalidad democrática de este país y el poder electoral, la gobernación de Miranda cuando la ganaste. Enrique, hubiéramos llamado a salir con nuestra rechera y nuestra cacerola o con lo que sea. Tú sabías muy bien que frente a la crispación había que ser responsable y fuiste profundamente irresponsable hablando y diciendo unas cosas que son verdades. Tú llamaste a salir con la rechera y hay 11 venezolanos muertos y hay una relación causa y efecto, Enrique, te lo tengo que decir. Seguidamente, en 2014, el gobierno nacional denunció un nuevo plan terrorista denominado Operación Libertad, con el objetivo de derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los artífices de este plan eran Lorenz Salet y Gabriel Valles, quienes pretendían utilizar explosivos. De igual manera, la oposición del país puso en marcha una estrategia golpista denominada La Salida, liderada por el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, la exdiputada María Corina Machado y el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma. Vamos a iniciar un ciclo de asambleas de calle en todo el territorio nacional. Asambleas de calle con una meta, con un tema a discutir, la salida. Estas acciones iniciaron con las llamadas guarimbas, que comprendían el cierre de calles y acciones vandálicas, quema de basura, atentados contra edificios públicos, agresiones con objetos contundentes y ataques con armas de fuego. Los estados Mérida, Lara y Táchira no escaparon de los hechos vandálicos suscitados en ese transcurso de tiempo, a lo cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que en la ciudad de San Cristóbal había paramilitares de la derecha que eran auspiciados por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien trabajaba de la mano de la oposición venezolana, en este caso, el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Según las investigaciones, el gobierno bolivariano señaló a los Estados Unidos como financiador de estas operaciones hostiles. Es de acotar que el saldo de fallecidos fue de 50 venezolanos y 139 heridos durante el laxo de los ataques fascistas. De estos hechos violentos, solo se hizo responsable el exalcalde de Chacao, Leopoldo López. Sin embargo, una vez más, el pueblo patriota junto al gobierno que preside el jefe de Estado, Nicolás Maduro, lograron vencer el asedio, la violencia y las conspiraciones terroristas orquestados por la derecha apátrida junto al imperio estadounidense para desestabilizar a Venezuela y el socialismo del siglo XXI. Guiados por la política guerrerista de Washington, la derecha venezolana, ante cada derrota electoral, reacciona con más violencia hacia el pueblo venezolano y la Casa Blanca con más injerencismo. Mientras tanto, la revolución bolivariana garantiza la paz y el Estado de Derecho. Hacemos nuestra primera pausa y al regresar más de este guión terrorista que se puso en marcha desde el Imperio del Norte durante el año 2017. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial Venezuela, un país asediado por el imperialismo. La violencia con fines políticos en las calles del país fue un guión ejecutado por la oposición venezolana y marcado por el gobierno de los Estados Unidos que pretendía derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro durante el año 2017. En un intento desesperado por saquear nuestras riquezas, la Casa Blanca sufrió una nueva derrota y el voto popular le dio nacimiento a la Asamblea Nacional Constituyente que trajo consigo la paz política del país. Veamos más en el siguiente reporte. Para generar una matriz de violencia y crisis política en Venezuela en abril de 2017, factores de la ultraderecha convocaron a protestas de calle con el fin de exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Bajo la excusa de un autogolpe, el máximo tribunal había anulado algunas atribuciones de la Asamblea Nacional en desacato que luego fueron corregidas. Sin embargo, la convocatoria a la violencia continuaba sin ninguna intención de ponerle fin. Las marchas terminaban con muertos y heridos. Arremeter contra el mobiliario público, instituciones del Estado, transporte, colocar guayas para provocar la muerte, especialmente de motorizados que fallecían degollados, barricadas y hasta quema de personas vivas. Daban cuenta de las acciones terroristas, mientras la ultraderecha desestabilizadora atacaba a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento el papel de la Fuerza Armada no es reprimir, sino permitir que la Constitución reine en Venezuela y que por lo tanto el país tenga las elecciones que merece y podamos tener un país de libertad y no un país de violencia como tenemos hoy. Las manifestaciones están prohibidas por la Constitución el uso de gases tóxicos. Una muestra de su doble moral y la falta de valores que caracteriza la actuación de los dirigentes genuflexos a Washington. Los medios de la burguesía transmitían la violencia opositora y en las redes sociales difundían los crímenes de odio, como la quema de personas vivas por su color de piel o ideológico. Orlando José Figuero, un humilde trabajador de 21 años que el 18 de mayo de 2017 transitaba cerca de las guarimbas que eran habituales en Chacao. Fue acuchillado, golpeado, rociado con gasolina y luego su cuerpo fue prendido en llamas porque alguien gritó que era chavista. Esta fue la primera víctima mortal del fascismo opositor que conmovió a Alba. Entonces se iba para allá para donde mi hermano, San Miguel de Petare, se metió con una camisa roja por las allacencias de Chacao, Altamira. Ahí fue quien no agarraron a él. ¿Por qué Julio Borges lo permite y Enrique Capriles lo permiten? Entonces, ¿a quién yo voy a culpar? A la oposición, al vandalismo de ellos, porque ellos fueron los que le echaron gasolina a mi hijo, como un animal. ¿A quién me voy a culpar yo? Este hecho se replicó en otras ciudades del país, mientras que los dirigentes de la derecha, quienes habían pagado para ensangrentar las calles, no se hicieron responsables de este atroz crimen. Los alcaldes, cómplices, solo daban cifras de muertos y heridos sin colocarse del lado de la justicia. Ayer, en horas de la noche, triunfó el odio. Triunfó la violencia. Luego de haber sido atendido con los más delicados y grandes cuidados, este joven, Orlando Figuera, asesinado por el odio fascista, quemado a la luz del día en el municipio Chacao, en la Plaza Altamira de Caracas, falleció. Venezuela pide más que justicia. Venezuela pide que haya una reflexión del alma nacional y que cese inmediatamente la acción de la violencia y de los violentos. El presidente Nicolás Maduro convocó al poder originario a conformar la Asamblea Nacional Constituyente como camino para recuperar la paz del país. Y hoy, primero de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales, de acuerdo al artículo 347, convocó al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Asamblea Nacional Constituyente! ¡Con el pueblo! ¡Con la clase obrera! El pueblo salió el 30 de julio de 2017 a ratificar con su voto la paz de la República. Más de 8 millones de venezolanos acudieron al llamado del jefe de Estado. ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va a votar! ¡Ocho millones largos! En medio de las amenazas hubo estados del país que salieron los votantes retando la bala de los paramilitares cruzaron ríos en el Táchira cruzaron montaña pero votaron por la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Honor y gloria! ¡Al pueblo de Venezuela! El 31 de julio de 2017 será recordado como el día del triunfo de la paz sobre la violencia y la muerte. Es parte de la cronología de agresiones que por mandato de Donald Trump ha ejecutado la posición venezolana que se ha lanzado al vacío de la violencia como método para lograr el poder político. En el próximo segmento veremos cómo la Organización de Estados Americanos o la OEA se ha convertido por mandato imperial en una institución para atentar contra Venezuela y mostraremos la derrota del autodenominado Grupo de Lima que buscaba una intervención militar en Venezuela. ¡Gracias! 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 Desde su llegada a esta institución, Almagro se dedicó a interferir en los asuntos internos de Venezuela, acordando reuniones para conspirar con la derecha interna en contra del gobierno legítimamente electo en el país. Así quedó demostrada las intenciones reales de Luis Almagro como parte del guión imperialista en contra de la nación. En 2015, Almagro escribió una carta de 18 páginas dirigida al Consejo Nacional Electoral manifestándole sus dudas con respecto al proceso de elección del poder legislativo. Cada vez la situación ha sido peor. Venezuela hoy es un país en carrera libre. Para 2016, Luis Almagro continuó con su agenda desestabilizadora al recibir a una delegación opositora venezolana en la OEA e informa que estudiará la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Siguiendo este orden, el 31 de mayo de ese año, Luis Almagro solicitó la activación del procedimiento para abrir la Carta Democrática contra Venezuela. Es importante recordar que esa acción solo la puede solicitar el gobierno del país involucrado. El 2 de junio, el secretario general de la OEA fue derrotado al no obtener aprobación para la aplicación de la Carta Democrática. Ante este revés, no le quedó sino apoyar el proceso de diálogo entre el gobierno revolucionario y la oposición mediante una resolución del organismo votada por 34 países miembros. En el año 2017, y continuando con su ciclo de práctica injerencista, desestabilización y ataques contra Venezuela, Luis Almagro se reunió con militantes del Partido Voluntad Popular utilizando las instalaciones de la OEA con fines proselitistas. Ese mismo año, Venezuela tramitó su retiro del organismo multilateral por sus constantes acciones de intromisión en los asuntos internos del país. Seguidamente, a través de un comunicado, Venezuela rechazó la nueva agresión de la OEA. En 2018, la OEA, bajo el mando de Almagro, dictaminó una resolución que desconoce los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Sin embargo, Estados Unidos no logró los 24 votos necesarios para la suspensión o expulsión de Venezuela en la OEA. A este hecho, el canciller Jorge Arriaza recordó que Venezuela inició su procedimiento de retiro del organismo en abril de 2017. Por su parte, el autodenominado Grupo de Lima, un organismo unilateral creado en 2017 por 14 gobiernos de la región que sirven a los intereses estadounidenses, se pronunciaron por una solución que desde un principio mostró sus oscuras intenciones para lograr una intervención militar en contra de nuestro país. En 2018, con excepción de México, países como Chile, Perú, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, con el acompañamiento de Estados Unidos, a pesar de este no pertenecer al grupo, llevaron a cabo sanciones migratorias, políticas y financieras contra la patria de Bolívar, luego de una reunión establecida en la capital peruana, donde también decidieron romper relaciones diplomáticas con Venezuela, utilizando como excusa el proceso electoral del 20 de mayo de 2018, donde resultó reelecto, legítima y democráticamente Nicolás Maduro. En el año 2019, continuando con el guión imperialista e injerencista, este grupo que además está conformado por gobiernos con vínculos con el narcotráfico y paramilitarismo, decidió no reconocer la investidura legítima del presidente Nicolás Maduro, realizada el pasado 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia. En contraparte, las autoridades nacionales calificaron las acciones del autodenominado Grupo de Lima de ilegítimas porque se vienen con las intenciones del imperio estadounidense de invadir a Venezuela por sus recursos naturales. Tras los ataques perpetrados por el secretario general de la OEA y el grupo de Lima y agentes del imperio estadounidense, queda demostrado que el pueblo venezolano continúa resistiendo y venciendo junto a la revolución bolivariana y se mantiene en batalla para mantener el legado del comandante eterno Hugo Chávez en defensa de la soberanía y la independencia nacional. Apreciamos un recorrido por la injerencia más grosera de la historia democrática de la Casa Blanca y sus gobiernos élites y también una respuesta heroica de la diplomacia bolivariana para defender nuestra soberanía. Hacemos un breve corte y al regresar demostraremos cómo en su afán de ocupar nuestro territorio la Casa Blanca no cesa en las sanciones infames en contra del pueblo de Venezuela. ¡Quédese con nosotros! Una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos, así calificó en el año 2015 el presidente Barack Obama a la tierra de Bolívar. Las agresiones se han venido intensificando con la llegada de Donald Trump. Sanciones y bloqueos se derivan de esta medida injusta, pero ¿qué hay detrás de toda esta intención? ¿Por qué el poderoso imperio norteamericano quiere enfilar una guerra en contra de Venezuela y quienes hacen el lobby entre el poder público, los países extranjeros y las grandes corporaciones para sancionar a Venezuela desde el Departamento del Tesoro? Le dejamos este reporte para que usted saque sus propias conclusiones. Estados Unidos ha desarrollado una rigurosa política de asfixia a la economía venezolana desde el año 2015. Una feroz guerra financiera que persigue al capital público y privado del país se suma a la escalada de agresiones. El largo brazo estadounidense alcanza a las estatales PDVSA, Minervén, cuentas del Ejecutivo en el extranjero y a funcionarios de la Revolución Bolivariana. El fin de esta estrategia es clara, acabar con la productividad, aplicar una intervención militar y el saqueo de las riquezas naturales de Venezuela que oxigenaría la economía de la Nación del Norte. El bloqueo financiero ocasionó la pérdida de 350 mil millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017. Este cerco se basa en la expulsión de los mercados financieros internacionales con el fin de impedir el acceso de los créditos. Con medidas coercitivas impiden adquirir en el exterior alimentos, medicinas, equipos y materia prima, entre otros bienes. Es de resaltar que Venezuela ha honrado sus compromisos en el extranjero oportunamente, incluyendo la deuda externa. Sin embargo, calificadoras de riesgo colocan a la Nación con altas probabilidades de default, peor que la de países en guerra. Venezuela ha cancelado más de 17 mil millones de dólares, unos 3.300 millones de dólares anuales entre 2013 y 2017. La Nación sufrió una asfixia internacional de 22.500 millones de dólares anuales por el aislamiento financiero. Por otra parte, el saqueo de nuestras riquezas es otro de los objetivos de la Estrategia de Bloqueo Internacional. En 2017, la proveedora de servicios financieros Euroclear bloqueó cerca de 1.650 millones de dólares destinados a la compra de medicinas y alimentos. En 2018 fueron bloqueados 2.500 millones de dólares y en 2019 desde Inglaterra retuvieron 1.200 millones de dólares en oro. Además, Estados Unidos se hizo con 7 mil millones de dólares en activos de petróleo de Venezuela, PDVSA. Según las estimaciones, son cerca de 18 mil millones de dólares que retiene Estados Unidos, los cuales son considerados robados. Como parte de la hipocresía del gobierno estadounidense, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ofreció a la oposición 20 millones de dólares para una supuesta ayuda humanitaria, una cifra irrisoria en comparación con lo que el Estado venezolano invierte una y otra vez para la importación de alimentos y medicinas para la población. En la actualidad, Donald Trump y sus colaboradores Mike Pence, Rex Tillerson, Mike Pompeo, Elliot Abrams, Marco Rubio y John Bolton abiertamente encabezan la lista de agresores como nunca antes contra el pueblo venezolano. Se suman por la ultraderecha nacional Julio Borges, Carlos Vecchio, David Molanski y Juan Guaidó. Estos últimos dirigen el grupo que mantiene una agenda internacional pidiendo el bloqueo para Venezuela para hacerse del poder político. En ese orden, el Departamento del Tesoro estadounidense y su Oficina de Control de Bienes Extranjeros son las instancias que articulan y ejecutan las medidas de bloqueo y embargo contra la economía venezolana. Al lado del secretario del Tesoro, Steven Nushin, operan los integrantes de una nueva élite burócrata que sin miramientos instrumentalizan la rigurosa política de asfixia a la economía venezolana. Ellos, neoconservadores, representan el modelo surgido de las disputas de las minorías selectas que hoy dominan el andamiaje norteamericano. Eli H. Miller, jefe de Estado Mayor, articulador en la batería de sanciones comerciales de Estados Unidos contra China, operador en las acciones de cerco y asfixia a la economía venezolana. Miller trabajó como recaudador de fondos para la campaña del senador de Florida, Marco Rubio. Segal P. Menderker, su secretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera, conocida por labores de lobby a favor de grupos empresariales en todo el mundo. La actual administración de Trump opera en simultáneo las sanciones y acciones que emanan desde Washington contra varios países. En sus posiciones públicas sobre Venezuela, ha legitimado las operaciones de bloqueo a nuestra economía. David Malpass, subsecretario de Tesorería para Asuntos Internacionales, republicano de trayectoria, opera a favor de las posiciones de los conglomerados empresariales estadounidenses. Es abiertamente adversario de China y la critica por sus excelentes relaciones con Venezuela. Activo en medidas de la Casa Blanca para sancionar con aranceles a economías del mundo y favorecer la política comercial estadounidense. Hoy, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, denuncia ante el mundo estas agresiones nunca antes ejecutadas por Estados Unidos contra país alguno. Allí lo teníamos, la arremetida imperialista que desde el año 2015 busca aislar al pueblo venezolano, violando todos los derechos fundamentales. En el próximo bloque, nuestro compañero Argenis Marcano nos muestra la hipocresía del gobierno norteamericano que busca imponer en Venezuela una falsa ayuda humanitaria mientras mantiene un bloqueo criminal en contra de nuestro pueblo y lanza un ataque infame a nuestro sistema eléctrico. Son delitos de lesa humanidad. Siguiendo el guión planificado por el imperialismo, el cual tiene como fin dividir al país para tomar el poder político de Venezuela, Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, se autoproclamó como presidente de la República el pasado 23 de enero en una plaza pública y desde entonces ha incurrido en actos que van en contra de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una de estas acciones fue promover una presunta ayuda humanitaria impulsada por el gobierno de Estados Unidos para justificar una intervención militar extranjera en territorio venezolano. Con esta intervención buscan sacar del poder al presidente electo constitucionalmente Nicolás Maduro Moros, cuyo gobierno ha continuado con las misiones sociales a favor del pueblo venezolano mediante los beneficios integrales otorgados al poder popular. Pero, ¿en qué consistiría la supuesta ayuda humanitaria? El día 23 de febrero, Colombia prestó su territorio para implementar acciones de agresión en contra de Venezuela. Desde los puentes internacionales, las tienditas Simón Bolívar y Rafael Urdaneta ubicados en la frontera con Colombia. El gobierno del presidente neogranadino, Iván Duque, pretendía ingresar de manera forzada la falsa ayuda con camiones de carga pesada. Lo apoyaban en esta iniciativa los presidentes de gobiernos contrarios, Sebastián Piñera de Chile y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, así como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, además de Juan Guaidó apoyado por el gobierno de Donald Trump. En videos, fotos y transmisiones televisivas, quedó demostrado que la presunta ayuda humanitaria no estaba provista de alimentos ni medicinas, sino de guayas, cables, clavos, máscaras antigas y material para protestas violentas con el pretexto de desestabilizar la paz de la República. Esta información quedó en evidencia al momento en el que los agresores provenientes de Colombia incendiaran una de las gandolas que pretendían ingresar al país. No había ninguna intención real, verdadera, de traer ningún tipo de ayuda humanitaria. Era la agresión desde un país extranjero contra un país que no le ha hecho nada a ese país extranjero. Era la agresión armada, militar, contra un país que no hace otra cosa que preservar la integridad de su territorio. A pesar de los momentos de tensión para el pueblo venezolano, en nuestro país triunfó la paz. Gracias a las coordinaciones oportunas tomadas por el gobierno bolivariano encabezado por el presidente legítimo Nicolás Maduro. Pero esta acción desestabilizadora no quedó allí. La derecha venezolana, siguiendo instrucciones del imperio estadounidense, amenazó por redes sociales que un nuevo ataque apátrida se haría a través de la energía eléctrica. Recordemos que el pasado 7 de marzo se registró un ataque terrorista en contra del país generando un apagón que afectó a 22 estados. El sabotaje eléctrico duró más de 60 horas afectando los servicios de agua y luz. Luego de una investigación realizada por el gobierno bolivariano, quedó demostrado que el ataque cibernético contra el sistema eléctrico nacional fue llevado a cabo desde Estados Unidos coordinado por el asesor de seguridad de ese país, John Bolton. Fue un ataque dirigido directamente por el gobierno de los Estados Unidos. John Bolton dirigió el ataque al sistema eléctrico venezolano. Lo supervisó. Ataque se realizó desde la ciudad de Houston, Texas y desde la ciudad de Chicago como complemento. Fue un ciberataque del sistema de ciberataques ofensivos que ha creado el gobierno de Estados Unidos. Aquí tengo yo las pruebas de la investigación que se está realizando. Cómo lo hicieron, dónde lo hicieron, quién lo hizo y de qué manera lo continuaron durante todos los días 8, 9, 10, 11, 12. Es el mayor ciberataque que se conozca en todo el planeta Tierra. Obama la crea y Trump la apunta al mundo. Las armas del ciberespacio. El jefe de estado explicó que esta acción representa una guerra desde el ciberespacio jamás vivida por país alguno en su historia y se realizó en tres fases. La primera de estas fue directo al sistema computarizado de la hidroeléctrica Simón Bolívar ubicada en el Guri y el ciberataque desde el exterior justo al cerebro de conducción que queda en Caracas. La segunda fase fue a través de la vía electromagnética mediante dispositivos móviles que interrumpen y revierten los procesos de recuperación. Y la tercera fase fue a la vía física con la quema y explosión de subestaciones eléctricas. A pesar de todas estas acciones, los trabajadores patriotas de CorpoLEG y un equipo multidisciplinario apoyado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lograron restablecer la energía progresivamente para que continuara el normal desarrollo de las actividades en el país. Pese a estos constantes ataques, el presidente Nicolás Maduro defendió el derecho a la paz, al libre tránsito, a la libertad de expresión y a la tranquilidad de los venezolanos, logrando así una gran victoria eléctrica. Así somos, un pueblo que no se rinde ante los ataques infames del imperialismo. Un presidente constitucional, Nicolás Maduro, quien con firmeza defiende nuestra soberanía y un sello que acompaña a nuestra bendita Venezuela, la victoria popular. Así llegamos al final de este programa especial, Venezuela, un país asediado por el imperialismo. Hemos mostrado la verdad de Venezuela, la misma que la mediática internacional se niega a transmitir. A ustedes, gracias por acompañarnos y nos encontraremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!